En esa participación, vamos a bailar el número que nos dice entre los clásicos de la música de Sonido Fácil y Nación Vamos a empezar a recordar la música que hizo grande el periodo de los baños, Sonido Fácil y Nación Lita música, esta noche, allá El Chaparros y la Banda Calavera Millagui y su esposa El Espado y el Pagui, que se arribaron con los cohetes, para el Paz, la Jueva Echen el sabor, chicas de Cerurumbo, Moctezuma Venga esa guitarra, sabrosa Nadia, Pancho, Diego, toda la Banda Burra, 100% Venga esa guitarra, todos los concahuas, Satis, Andrés, Brian, para Víctor Pérez Rodríguez, esta noche Chino y la Banda Burra Chino y la Banda Burra Vaya que sabor, ahorita te la pongo compadre Dicen, el Diabla, llegó la Diabla y Wings, Jessica, ese guaco Ya nos acompaña Eduardo Yosualdo Edgar Ahora la Banda Reyes, Pamela, Yosualdo Yael La Banda Siete Vientos El Chino y su esposa Y ahí nos acompaña Carmen, Lisbeth, Giovanni, Maraya Ahora la Banda ha salido Puker Todos los duros de peligrosos, por un peyote de los vallos, esta noche ¡Vaya! La Banda Burra, Facilación Colón de Pulsora, Rula, Siglo, que predidacía de coraza ¡Vaya! Llegó la Banda Fresa, Conservado, Jessica, ese guaco, de llaco, de coraza ¡Vaya! Ese grandote, y el rey de chorizo ¡Agarra! ¡Venga la guitarrita sabrosa! ¡Vaya! ¡Venga la guitarrita sabrosa! ¡Ajá! César Yosualdo Gokis Toda la Banda que nos acompaña Ya se apagó Esta noche para Carlos Coño Y Jackie Nancy Jacqueline y Karina Bajos de Coronado ¡Vaya! 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 Alan y Oscar Toda la Banda presente Sonido de la Tincuoco Esta noche con la dinastía ¡Vaya! Llegó Picardón del Rizos Chato, John, Atoño Rafa Mario del Carpe, de los dos de Morelos Oroza y Jaos ¡Vaya! Ya llegó Pitocayo, Padre y Juan Carlos Estos alces ¡Vaya! Chalía Echa de Gabacha Que se acaben las chelas ¡Vaya! 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 ¡Yte! Bueno, mi saludo para Iván ¡Es el big бегochino! ¡El ratón y Diego, ahí está Gustavo Ebraya, la pieza es de la Boulevard, vamos a ver a los sabrosos, Erika, Ariel, Mari, Juanito Viviana, Fabi Chino, Enrique, y Anei, Echele Lorena, Belén y Juanita, Osea, Paragüicho, Aitana, Focinación, Lorenzo y Los Ángeles de Colones, ¿Dónde andas cabrón? Hasta ahí nada más. ¡Vamos!